Yo les cuento que hoy estrenamos el segundo capítulo de La Mano y el Ojo del Artista, que es la serie que hace Lord Cultura, en la que se va a la casa de los escritores, de los artistas, valga la redundancia, y les pregunta cómo trabajan. Esta vez estuvo en la casa de Gonzalo Mayarino, que hace parte de RTS Play, en un podcast muy interesante en el que convocaron 10 escritores. Veamos cómo le fue. Bueno, estamos en el Parque El Virrey de Bogotá, y allí nos está esperando el escritor y poeta Gonzalo Mayarino, que hace parte del podcast de RTS Play, 10 versiones. Gonzalo, ¿cómo vamos? No, Cultura, pensé que no llegaba. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Pues que toca ver el partido del Real Madrid, Gonzalo. Claro, siempre el Madrid, siempre. Gonzalo, venga, aprovechando que usted es poeta, dígame qué opina del poeta del siglo XXI, Ricardo Arjona. Gran poeta, gran poeta. Su canción sobre las mujeres es muy divertida, y aún una sobre Jesucristo. Pero es más poeta Armando Manzanero. Armando Manzanero. Gonzalo, cuéntenos usted cómo le ha ido con el formato radionovela y podcast. La radionovela, que para ustedes es una cosa ya muy rara y muy extraña, porque, pues eso debió terminar hace 20 o 30 o 40 años. Pero entonces el radio y la voz, la sola voz, eran el vehículo para llevar todas las emociones, y los acontecimientos, y los desarrollos de las historias. Gonzalo, ¿y me trajo a su casa? Norcultura, a mi casa, a mi casa, la única que he tenido. Hace 40 años vivo allí con la señora Carmen Restrepo, mi esposa, espléndida escritora ella, y vivimos ahí. Y ahí lo invité para contarle cómo escribí esta radionovela. Venga y le cuento, y venga, ve mi casa, que es como ver mis entrañas. ¡Vamos! Oiga, Gonzalo, y a todo esto, ¿uno cómo mantiene una casa siendo escritor? Los milagros de la poesía, Norcultura, los milagros de la poesía. ¡Pasa bien, pueda! Gracias, Gonzalo. ¿Te provoca un cafecito o un vasito de agua? Uy, sí, un vasito con agua, Gonzalo. Después de esa caminata, quedé seco. Siga bien, pueda, y siéntese, donde le parezca, mientras le sirvo su agüita. Gracias, Gonzalo. Venga, tengo una pregunta. Ya, una amiga hace poco me recomendó un podcast de 10 versiones de RTVC Play, y todavía no entiendo cuál es el alboroto que tiene especial. Tiene especial que 10 escritores colombianos recibimos el elenco de unos personajes, el conjunto de unos personajes, y más o menos la misma trama. Y teníamos que escribir una historia con ese material. Después de ser RTVC consiguió un elenco de actores y grabaron las radionovelas, que están hoy en día en el aire, las oye todo el mundo. Y 10 grandes, bueno, grandes no, digamos, porque yo estoy ahí. Y 10 escritores colombianos. Aquí está su agüita. Uy, gracias, Gonzalo. Estaba seco, hombre. 10 escritores que desafiaron la imaginación para escribir la versión de una historia. Vamos, Lor Cultura, no se quede ahí sentado como una plasta. Venga, le muestro una cosa y conversamos un poco más. Está bien, vamos. ¿A dónde me lleva, hombre? A este sofacito, en este sofá, me siento yo a pensar pendejadas. Y aquí veo pasar las imágenes y las cosas y las sensaciones que utilizo después en los libros. Cosas baladíes, Lor Cultura, como el amor y la libertad, que tal vez es lo único que vale la pena en este mundo, ¿no es cierto? Me quedé pensando en el tema del podcast y, sinceramente, ¿cuál fue la historia que más les gustó? Y si es la suya, no importa, dígalo. No, la mía ciertamente no, la de Margarita Posada es espléndida. Margarita Posada tiene la fuerza de una Carson McCullers. Es una tremenda escritora. Debería escribir más y embarcarse en una novela larga. Pero eso es asunto de otros 500 pesos, como decía mi mamá. Bueno, Gonzalo, gracias por la invitación. Le dejo el agüita acá. Estaba seco, hermano, pero gracias. Ya me están esperando en el retenimiento. Qué bueno que vino, Lor Cultura, qué bueno. Y acuérdense siempre de una cosa. Con el ojo y la mano, bien afinados, trabajamos los artistas. Un abrazo. Chao, Gonzalo, que estén bien. Gracias por venir.